Estaba sacando unas fotitos de unos productos que nos han llegado aquí a nuestro estudio. Atentos, todos nuestros auditores de Nonstop en Radio Infinita. Tenemos a un invitado, él es Luis Arenas. Queremos hablar de una pastelería francesa que llegó a nuestro país hace dos años. Se llama Etienne Marcel. Y estamos aquí con Luis justamente para hablar de la historia de esta pastelería y las cosas exquisitas. Por favor, conéctense al streaming de Infinita. www.infinita.cl Les va a dar envidia, yo creo. ¿No, Luis? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, gracias. Muy contentos de tenerte aquí. Bueno, queremos saber un poquitito la historia de esta pastelería Etienne Marcel. ¿Dónde está ubicada? ¿Y cómo es la historia de esta pareja que justamente llegó a nuestro país? Mira, la historia parte hace años atrás cuando nos conocimos todos acá en Santiago. Yo soy chileno, pero mis dos socios son franceses. Y nos conocimos hace seis años atrás. Y esa historia partió como amigos. Y el día de hoy formamos casi una familia con respecto a todo lo que es pastelería. Vamos a cumplir casi dos años. Tenemos todo lo que es pastelería fina francesa. Y nuestra ubicación de nuestra Casa Matiz, donde tenemos nuestro salón de té y nuestra boutique de tienda, donde también damos clases, estamos muy cerca de José Domingo Cañas con Salvador. Es una calle chiquitita que se llama Teniente Compton, que no muchos la conocen, pero como referencia está esa esquina de José Domingo Cañas con Salvador. Tenemos toda nuestra variedad de productos que aquí te traje una pequeña, que lo puedes ver, que todo lo que es macarrones, todo lo que también es eclair, y también tenemos todo lo que son las tartaletas. No, preciosas las cosas que nos han traído hoy día aquí a nuestro estudio. Cuéntame un poquito de tus socios. Son un matrimonio que se enamoró de Chile. Se enamoró de Chile, estuvieron acá. ¿Quiénes son ellos? Elliot y Leticia. Somos tres personas súper distintas, porque no somos, si bien sabemos hacer bien la pastelería, somos ingenieros comerciales. Mi socia trabajaba toda la parte linda del packaging, todo viene de alguna forma del toque femenino que le da Leticia, que ella trabajó antes en Chanel, en París. Entonces viene todo ese toque parisino, todo ese toque delicado, y aparte el toque de la cocina que se lo da Elliot con el detalle, porque hacer macarrones es un proceso muy, muy complicado, pero a la vez, como bien, es un trabajo de joyería. Al comerte un macarron es realmente intenso. También de moda los macarrones. Cuéntanos de qué están hechos, y específicamente lo que hoy día nos has traído aquí, con unos colores que son realmente lindos. Mira, los macarrones tienen un... está bien de moda, yo pienso que porque la gente ya lo está conociendo más, porque también es un producto que dentro de todo, dentro de la pastelería, de lo que es dulce, está relativamente sano, porque se hace con harina de almendra, por lo cual no tienen gluten. También utilizamos productos 100% naturales con respecto a los colorantes, y los rellenos son siempre chocolates de alta calidad de cacao. Perfecto. Tenemos aquí algunos colores, por ejemplo, un fucsia, un naranjo fuerte, un amarillo también. Me dices tú que son todos colorantes naturales. Exacto, por ejemplo, el amarillo se saca con el carcamón. Entonces son ciertos productos naturales que de ahí sacan los colores. Los sabores que yo te traje ahora son unos sabores que van más... Están los tradicionales que son como el chocolate y el vainilla, pero también hay sabores que van como de temporada, de primavera, más cítricos, por ejemplo, un mango jengibre, un maracuyá, o un rosa, que va muy bien acompañado, como te comentaba hace poco, con un marinaje de un champán rosé, un champán frío en esta época que hace un poco más de calor. Una tardecita, marinar esto con un champán o con un vinito blanco heladito es exquisito. O sea, no solamente es un acompañamiento para la hora del té, pues... Ah, no, 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 sobre todo ahora que viene el tema del calor, que a lo mejor la gente no quiere tomarse un tecito y se quiere un champán, un espumante... En la tarde-noche, ahí, claro. No sé, nosotros tenemos unas tartaletas de chocolate, uno de clerc de chocolate o el macarrón de chocolate que va con una copa de vino rojo, pero espectacular. Mira, estamos conversando con Luis Arena de la pastelería francesa Etienne Marcel. Vamos con una canción específicamente para un cumpleañero. Es un niño que se llama Rafael Barros, que cumple 10 años hoy día, nos pidió este tema, y a la vuelta, seguimos con la segunda parte de esta entrevista. Son las 12 con 47 minutos antes de seguir conversando con Luis Arenas de la pastelería Etienne Marcel. Nos nombres de los ganadoras a las entradas de la Feria Mujer. Atentas, Marisol Moreno, Paola Aguirre, Sandra Galarce, Marce Pasols, María José Brito, Amalia Ramírez, Verónica Soledad Escobar, y yo agregué una más porque regalé 8 en vez de 7, Cristina Flores. Así que todas ellas, felicidades para que puedan participar e ir a disfrutar de esta Feria Mujer. Conversábamos con Luis Arenas sobre los macarons. Obviamente probábamos mientras estábamos escuchando la canción de Michael Jackson. ¿Los sabores? Yo probé uno de maracuyá, exquisito, un sabor suave, pero se nota ahí la acidez del maracuyá. Hay también algunos con un toque de miel, con un toque de pisco sour. Sí, sacamos este último, que mis socios Leticia y Elliot son como los que están metidos en cocina y están viendo todo el tema de los sabores. Y el último que sacamos para el mes de la patria, que es septiembre, es pisco sour. Tiene un toque de merken que lo hace bien particular y queda realmente rico. Es realmente una delicadeza en boca que dura harto. A mí me trajeron uno de regalos y que los voy a probar después, pero estos, por ejemplo, ¿qué son? Uno de pisco sour, el otro de maracuyá. Ayuno de pisco sour, de maracuyá, como te comentaba, te elegí los sabores que de alguna forma van con la... Llegó la primavera, llegó ayer la primavera. Hoy día llegó oficialmente, a las 11 con 21 minutos. Entonces, el calor, ya estamos con calor acá, entonces lo bueno es que un maracuyá, un acidez del maracuyá es rico, el que probaste tú, después pisco sour refrescante, la mezcla mango-jengibre, tiene toda una delicadeza del jengibre que absorbe un poco el mango, y el pistacho, que es un sabor tradicional que a todo el mundo le está gustando cada vez más. O sea, esto, uno parte por los colores, por los ojos uno dice, pero que colores más lindos, y luego el sabor, ya uno se enamora de estos macarrons, realmente ricos. Bueno, y uno puede aprender a hacer también. Exacto. Es muy difícil, ¿o no? Yo pienso que eso es de técnica, enseñamos todos los procedimientos básicos para que tú puedas aprender, pero al final es la práctica la que te va enseñando a que salgan buenos macarrones. Si bien hay una fórmula a hacer, que es súper de fórmula, con temperaturas bien restringidas, pero después de eso, tú al saber hacerlo, después lo vas mejorando tú con la práctica. Cuéntanos de estos cursos que ustedes hacen para justamente aprender a hacer estos macarrons. Exacto, nosotros estamos con, volvemos con las clases, los días 8 de octubre empezamos nuevamente con las clases formales, que son los días sábado a las 4 o 10 de la mañana, son máximo para 9 personas, y lo bueno es que entregamos todos los materiales, y después la gente se va con toda nuestra dulzura francesa a sus casas, a pasar un fin de semana con dulzura con sus familias. ¿Hay alguna página web para tener acceso justamente a esos datos? Toda la información siempre la publicamos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y todo, o también en la www.etien-marcel.cl www.etien-marcel.cl Bueno, no solo macarrons, podemos encontrar la pastelería. ¿Qué otras cosas hoy día tenemos aquí, por ejemplo? Mira, lo que te traje acá era una variedad de eclair, que también como... Me fascinan. Los eclairs son muy... Déjame uno, me dicen a través del WhatsApp, no, si yo probé uno solamente. Mira, los eclair son una masa, de la misma masa, una masa chú, de la cual se hacen los profiteroles, y todos vienen con un relleno distinto. Yo te traje los que más salen y los que más tienen un sabor distinto. Tenemos una avellana, el que está acá, tenemos también uno bien refrescante, que es el de limón, fruto rojo, y el clásico chocolate, que trabajamos con un chocolate de un 71% de vacío, lo que hace que salga del estándar común que estamos acostumbrados a nosotros, que mientras más dulce es chocolate, no sé, pero en este caso es un poco más amarguidito, pero tiene una mezcla perfecta con la masa chú, que queda rico. Y esta es una especie de mini tarta que tenemos acá. Eso te traje la versión de tarta de chocolate, que es una tarta 71% de vacío también, pero la particularidad de nuestras tartas es que son con masa crocante. Entonces, siempre recomendamos, y es súper común en París, comerse las tartas con la mano. Entonces, tú comes las tartas con la mano, no utilizas ni cuchillo ni tenedor. Entonces, hay toda esa experiencia de comerse algo con la mano, saborear la masa con el relleno, así que es perfecto. Tenemos aquí una caja que nos han traído para regalar a nuestros auditores, una caja de macarrons preciosa. La caja en colores rosados, verdes, café, blanco, amarillo. Así es que, que nos escriban a la cuenta de Twitter, Benja, puede ser al Twitter, arroba infinita FM. Quiero los macarrons de Etienne Marcel. Ahí pueden escribir y ya van a estar participando y mañana entregaremos el nombre del ganador o la ganadora, aparte que la caja es maravillosa. Es para guardarla, de todas maneras. No, la caja es un detalle. Lo que pasa es que tratamos de dar una experiencia a las personas, que tengan una experiencia de, cuando tú eliges los sabores por alguien, de alguna forma estás eligiendo los sabores de acuerdo a la personalidad de la persona que le va a regalar. Claro. Entonces, y también tal detalle de la caja, de la bolsa. Entonces, tratamos de que la gente vaya a descubrir un salón de té, que conozca nuestra experiencia, que conozca nuestro producto y que le guste. Estamos listos entonces. Aprendimos un poquitito más de los macarrons con Luis Arenas, de la pastelería francesa Etienne Marcel, que está ubicada, además del lugar donde nos decías, en Parque Arauco. También estamos en Parque Arauco, en el segundo piso, al lado de la entrada de París. Así que ahí tenemos un módulo de venta. Están todos invitados. Te quería dar las gracias por la invitación. Aprovechar la oportunidad de mandarle un saludo a mis socios, que están escuchando, a mi familia, a mis timos, a todo el mundo que me escucha. Y nada, pues feliz de estar acá contigo y de dar a conocer un poco todo lo que es la dulzura francesa que tenemos acá en Santiago. No, te felicito a ti y a tus socios también. Preciosas las cosas que han hecho y además muy ricas. Vamos a seguir probando. Por supuesto. Ahora que se acaba el programa, termina non-stop. Ojo que mañana vamos a regalar más entradas para la Feria Mujer. Me estaban preguntando a través del WhatsApp. Así que mañana nos han dado 10 entradas más para la Feria Mujer. Así es que participen desde ya a la una y media. Nos reencontramos con las noticias en Mundo Infinita. Chao, chao. Gracias, Luis.